Bajo el asiento clavaron las armas que ellos portaban En la línea se parquearon viendo a perros que olfateaban Buscando a todos un clavo de droga que comerciaban Llevaban todo arreglado desde que el polvo empacaran Varias soldadas de hierro a la ram se le ubicaban Para borrarles los sellos que la droga les dejaba Prepárame el documento, el conductor le aclamaba Al amigo que muy tenso las piernas ya le temblaban Si fallas un movimiento, el aduana los agarra Muy buenas tardes señor Al migra le preguntaban sus papeles por favor También habrá la cajuela con preguntas de valor El migra les contestaba A un teniente le decían Ahí vamos a San Isidro Venemos a una familia Que seguido visitamos Somos gente muy unida Y mucho nos apreciamos Del teniente se burlaban Por haberle hecho el favor De dejar pasar la droga Que ni siquiera encontró Ya la troca aceleraban Y el encargo se entregó Tronaron las metralletas A las orillas de un pueblo El rugir de camionetas Hacían temblar el suelo Los Sánchez y los Saucetas Se retaron a gran duelo Por unas cuantas libretas Soltó la llame a fuego Julián Cane estaba cerca De donde se oyó el gran trueno Era un reto a la incompleta Tenía que rajarse el cuero Pasaban por avionetas La goma en bosques de suero Otros cruzaban por costas En barcos camaroneros Cargaban las 30-30 Para proteger los vuelos Cuando todo se calienta Siempre es por culpa de un dedo Así pasaba en respuesta De los Sánchez que le dieron Un mal jale a los Saucetas Que al instante respondieron La acción dio mala respuesta Cuando llegaron al pueblo Y con Sánchez en la puerta Aquí mero los espero Estamos muy bien alertas De los que se crean galleros La mayoría en las banquetas Llenos de sangre se vieron Se acabaron las protestas De negocio traicionero De eso nadie se dio cuenta Del gran dueno que tuvieron Siempre son de alto poder Las armas que hemos portado Nos hace sentir placer Siempre cuando las usamos Somos puros sinaloenses Con mucho orgullo lo hablamos Somos de muy alta ley Por donde quiera calados A rivales como un rey Bajo tierra hemos mandado Tenemos forma de ser Como grandes mexicanos Hemos brincado a las leyes Sin tener que andar huyendo Saben que somos los reyes De todo hizo el contrabando Pues la federal prefiere Primero seguir lavando Gallos con fuego No jueguen Es algo muy delicado Tener los puestos Se dice Mucho de los elevados Mas cuando afrentan Se salen Son los primeros burlados Cuando las ganas Nos lleven A visitar A un amigo Algo bueno se requiere La troca traje y los vino Si algo de ellos nos conviene A bailar nos dirigimos Saludos a Cina Ventes Y a todos los michoacanos La banda está aquí presente Para seguir alegrando También quiero que nos canten Corridos pa' estar pisteando Yo arranque mi camioneta De Culiacana Sonora Y esa fiesta de ojos negros Conmigo la llevo ahora Yo le doy todos sus gustos Porque es una gran señora Cuando éramos pasajeros La conocí en el camión Pero la llevo en mi troca Lista para una ocasión Voy a parar de pasada En la ciudad de Obregón Quiero ir al puerto de Guaymas Antes de ir para emoción Quiero quedarme tres días Para pasearme contigo Y ya después le seguimos A Magdalena de Quino Lo que fue por la boboa Y de Obregón hasta Guaymas Por Santana y por Caborca Siempre la traigo abrazada Ahí durme entre mis brazos A como hicimos paradas Ya no fuimos a Nogales Menos para Canarea Ya no hubo necesidad Menos para la frontera Para darle muchos besos Parada en la carretera Y a ella agarra el autobús Para atravesar Sonora Y a ella de Oquito Negros Cuando se acuerda hasta llora Ella sabe que en mi troca Me destino menos horas Diez camionetas brindadas Y seis broncos se arrancaron Y van hacia la frontera A sobrevisar a todos Porque escucharon un tema Que al momento se alteraron Un plan grande preparaba La judicial del estado Donde droga transportaban Muy cerca del río Bravo Pa' empezar lo que planeaban La red ya habían preparado Se tuvieron varias cargas Que ya se habían reservado Pensaron en la batalla Para empezar con cuidado Alistando las metrallas Esperando salga el rayo Su llegada fue aceptada Escuchándose un tornado Tres patrullas destrozadas En el momento quedaron Le tuvieron buenas En remolinos cayeron Rodeando quince patrullas Que inmobiles se quedaron No tenían otra salida Y a la mafia se entregaron Y a nada les discutían Porque estaban bien rodeados Mataron al cabecilla Y a varios de ellos mandados A llevarle la noticia A la gente del estado Respétela mi familia Y caminen con cuidado Soy traficante No niego Buscado por el gobierno Por los retos que he causado Aquí y en el extranjero Mi nombre no se los digo Por jefe soy conocido Varios encuentros con armas Con los saltos he tenido Por culpa de lo que bajan Aquel material prohibido El gusto más no les dura Muy lejos de aquí se han ido El celular nunca olvidó De eso me estoy manteniendo Una llamada a Chicago Y al momento están pidiendo Verde y también mucho polvo Lo que a mí me está subiendo No piense que ando vestido De traje y bastantes joyas Solo traigo algo sencillo Para hacerla despistada Me acompaña mi cuernito Y uno que otro guarda espaldas En los salones de baile Ya muchos me han conocido Hombre que cuando les hable Siempre están bien decididos A transportar equipaje Por los Estados Unidos Con sinaloenses conmigo Son mis mejores amigos Por mí ya se la ha rifado El cual yo nunca me olvido Un saludo muy gustoso A cada instante el envío Se escucha un grupo norteño También la banda de viento Es el compa Miguel Ruiz Que se encuentra muy contento Así comienza el corrido De este amigo muy sincero En Villa Mar, Michoacán Lugar que lo vio nacer De muy chico le gustaba El dinero y el poder Y ha sabido superarse Porque es un hombre Seguido lo ven pisteando Allá por el farallón Y le ordena a la mesera Tres botellas por favor Pa' tomar con mis amigos Y seguiré el parrandón Él se la lleva paseando Por los pueblos y la sierra Carga una cuarenta y cinco Que nunca se le despega Siempre con el tiro arriba Para cuando se da fresca Seguido cruza fronteras Con rumbo hacia Michoacán A visitar familiares Que nunca podrá olvidar Gerardo, Jorge y Rubén Tito Ruiz y los demás Se despide Miguel Ruiz Michoacano cien por ciento Pa' todo y todo y llamar Un saludo muy sincero Y también hace con pollo Que muy pronto lo veremos Diez camionetas Miradas y se rompió Se arrancaron Iban hacia la frontera A sobrevisar a todos Porque escucharon un tema Que al momento se alteraron Un plan grande Un plan grande preparaba La judicial del estado Donde droga transportaban Muy cerca del río Bravo Pa' empezar lo que planeaban La red ya habían preparado Recubieron varias cargas Que ya se habían reservado Pensaron en la batalla Para empezar con cuidado Alistando las metrallas Esperando salga el rayo Su llegada fue aceptada Escuchándose un tornado Tres patrullas destrozadas En el momento quedaron Le tuvieron un buen asino En remolinos cayeron Rodeando quince patrullas Que inmóviles se quedaron No tenían otra salida Y a la mafia se entregaron Y a nada le discutían Porque estaban bien rodeados Mataron al cabecilla Y a varios de ellos mandados A llevarle la noticia A la gente del estado Respeten a mi familia Y caminen con cuidado Soy uno más de la raza Que me la sigo rifando No se dice de qué estado Ni qué es lo que ando rolando Pero soy el efectivo Que ando las cargas cruzando Traigo mi pase sellado Para cruzar las fronteras Para cruzar las fronteras Con mi retrato en mi lado Pasar la hora que yo quiera Y mis topos barrenando Por debajo de la tierra Mis hombres por los ejidos Con mucha dedicación Parando el que va a rociar Llamado el fumigador Parándolos con billetes Que gana con su sudor Pilotos que se hacen vivos Y no entienden de razones Se les encuerdan los chinos Desnudos y pantalones A la K-47 No lo asustan los aviones Todo el que ande en el negocio El dedo le anda hormigueando El mundo lo ve chiquito Mejor lo le anden buscando La raza brava es con él No sé a quién le están tirando Contrario de los mafiosos Dejen la llave jugar Política ya no quieren La bomba les va a estallar Ustedes al que trabajan Mis señales le han de pagar Siempre son de alto poder Las armas que hemos portado Nos hace sentir placer Siempre cuando las usamos Somos puros sinaloenses Con mucho orgullo lo hablamos Somos de muy alta ley Por donde quiera calados A rivales como un rey Bajo tierra hemos mandado Tenemos forma de ser Como grandes mexicanos Hemos brincado a las leyes Sin tener que andar huyendo Saben que somos los reyes De todo y todo el contrabando Pues la federal prefiere Primero seguir lavando Gallos con fuego No jueguen Que es algo muy delicado Tener los puestos se dice Mucho de los elevados Más cuando al frente se salen Son los primeros burlados Cuando las ganas nos lleven A visitar a un amigo Algo bueno se requiere La troca, traje y rocino Si algo de ellos nos conviene A bailar nos dirigimos Saludos a Cineveses Y a todos los michoacanos La banda está aquí presente Para seguir alegrando También quiero que nos canten Corridos pa' estar pisteando Y ratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los mío Los quiero más y más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Al ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? ¿Por qué serán así? ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de penas Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te podré olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Fija tus ojos míos Fija tus ojos míos ¿Por qué serán así? Bajo el asiento clavaron Las armas que ellos Las armas que ellos portaban En la línea se parquearon Viendo a perros que olfateaban Buscando a todos un clavo De droga que comerciaban Llevaban Llevaban todo arreglado Desde que el polvo empacaran Varias soldadas de hierro A la ram se le ubicaban Para borrarles los sellos Que la droga les dejaba Preparame el documento El conductor le aclamaba Al amigo que muy tenso Las piernas ya le temblaban Si falla su movimiento El aduana los agarra Muy buenas tardes señor Al migra le preguntaban Sus papeles por favor También abran la cajuela Con preguntas de valor El migra les contestaba A un teniente le decían Ahí vamos a San Isidro Tenemos a una familia Que seguido visitamos Somos gente muy unida Y mucho nos apreciamos Del teniente se burlaban Por haberle hecho el favor De dejar pasar la droga Que ni siquiera encontró Ya la troca aceleraban Y el encargo se entregó Tronaron las metralletas A las orillas de un pueblo El rugir de camionetas Hacían temblar el suelo Los Sánchez y los Sausetas Se retaron a gran duelo Por unas cuantas libretas Si soltó la llame a fuego Julián Cane estaba cerca De donde se oyó el gran trueno Era un reto a la incompleta Tenía que rajarse el cuero Pasaban por avionetas La goma en botes de suero Otros cruzaban por costas En barcos camaroneros Cargaban las 30-30 Para proteger los vuelos Cuando todo se calienta Siempre es por culpa de un dedo Así pasaba en respuesta De los Sánchez que le dieron Un mal jale a los Sausetas Que al instante respondieron La acción dio mala respuesta Cuando llegaron al pueblo Y con Sánchez en la puerta Aquí mero los espero Estamos muy bien alerta De los que se crean galleros La mayoría en las banquetas Llenos de sangre se vieron Se acabaron las protestas De negocio traicionero De zona 10 se dio cuenta Del gran duelo que tuvieron Siempre son de alto poder Las armas que hemos portado Nos hace sentir placer Siempre cuando las usamos Somos puros sinaloenses Con mucho orgullo lo hablamos Somos de muy alta ley Por donde quiera calados Arribales como un rey Bajo tierra hemos mandado Tenemos forma de ser Como grandes mexicanos Hemos brincado a las leyes Sin tener que andar huyendo Saben que somos los reyes De todo y todo el contrabando Pues la federal prefiere Primero seguir lavando Gallos con fuego No jueguen Es algo muy delicado En los puestos se dice Lucho de los elevados Mas cuando al frente Se salen Son los primeros burlados Cuando las ganas nos lleven A visitar a un amigo Algo bueno se requiere La troca traje y los signos Si algo de ellos nos conviene A bailar nos dirigimos Saludos a Cina Ventes Y a todos los michoacanos La banda está aquí presente Para seguir alejando También quiero que nos canten Corridos más partisteando Yo arranque mi camioneta De Tullacana Sonora Y esa fiesta de ojos negros Conmigo la llevo ahora Yo le doy todos sus gustos Porque es una gran señora Cuando éramos pasajeros La conocí en el camión Pero la llevo en mi troca Lista para una ocasión Voy a parar de pasada En la ciudad de Obregón Quiero ir al puerto de Guaymas Antes de ir para emoción Quiero quedarme tres días Para pasearme contigo Y ya después le seguimos A Magdalena de Quino Lo que fue por Nabojoa Y de Obregón hasta Guaymas Por Santana y por Caborca Siempre la traigo abrazada Ahí durme entre mis brazos A como hicimos paradas Ya no fuimos a Nogales Menos para Canarea Ya no hubo necesidad Menos para la frontera Para darle muchos besos Paraba en la carretera Ya no agarra el autobús Para Travesa Sonora Y aquella de Oquito Negros Cuando se acuerda hasta llora Ella sabe que es mi troca No hay destino Menos para Tienes camionetas Mil raras Y se rompió Se arrancaron Y van hacia la frontera Y van hacia la frontera A sobrevisar a todos Porque escucharon un tema Que al momento se alteraron Un plan grande Un plan grande preparaba La judicial del estado Donde droga Donde droga transportaban Muy cerca del río Bravo Pa' empezar lo que planeaban La red ya habían preparado Se tuvieron varias cargas Que ya se habían reservado Pensaron en la batalla Para empezar con cuidado Alistando las muestrallas Esperando saiga el rayo Su llegada fue aceptada Escuchándose un tornado Tres patrullas Tres patrullas destrozadas En el momento quedaron Le tuvieron buena Si no En remolino cayeron Rodeando quince patrullas Que inmobiles se quedaron No tenían otra salida Que a la mafia se entregaron Ya nada le discutían Porque estaban bien rodeados Mataron al cabecilla Y a varios de ellos mandados A llevarle la noticia A la gente del estado Respeten a mi familia Y caminen con cuidado Soy traficante No niego Buscado por el gobierno Por los retos que he causado Aquí y en el extranjero Mi nombre no se los digo Porque me soy conocido Varios encuentros con armas Con los saltos he tenido Por culpa de los que bajan Aquel material prohibido El gusto más no les dura Muy lejos de aquí se han ido El celular nunca olvido De eso me estoy manteniendo Una llamada a Chicago Y al momento están pidiendo Verde y también mucho polvo Lo que a mi me está subiendo No piense que ando vestido De traje y bastantes joyas Solo traigo algo sencillo Para hacerla despistada Me acompaña a mi cuernito Y uno que otro guarda espalda En los salones de baile Ya muchos me han conocido Hombre que cuando les hable Siempre están bien decididos A transportar equipaje Por los Estados Unidos Con sinaloenses conmigo Son mis mejores amigos Por mi es el arripado Del cual yo nunca me olvido Un saludo muy gustoso A cada instante le envío Se escucha un grupo norteño También la banda de viento Es el compa Miguel Ruiz Que se encuentra muy contento Así comienza el corrido De este amigo muy sincero En Villa Mar, Michoacán Lugar que lo vio nacer De muy chico le gustaban El dinero y el poder Y ha sabido superarse Porque es un hombre de ley Seguido lo ven pisteando Allá por el farallón Y le ordena a la mesera Tres botellas por favor Pa' tomar con mis amigos Y seguiré el parrandón Y seguiré el parrandón Él se la lleva paseando Por los pueblos y la sierra Carga una cuarenta y cinco Que nunca se le despega Siempre con el tiro arriba Para cuando será fresca Seguido cruza fronteras Con rumbo hacia Michoacán A visitar familiares Que nunca podrá olvidar Gerardo, Jorge y Rubén Tito Ruiz Tito Ruiz y los demás Se despide Miguel Ruiz Michoacano cien por ciento Pa' todo y todo y llamar Un saludo muy sincero Y también hace hijo el pollo Que muy pronto lo veremos Diez camionetas Diez camionetas brindadas Y se rompó Se arrancaron Y van hacia la frontera A sobreavisar a todos Porque escucharon un tema Que al momento se alteraron Un plan grande preparaba La judicial del estado Donde droga transportaban Muy cerca del río Bravo Pa' empezar lo que planeaban La red ya habían preparado Estuvieron varias cargas Que ya se habían reservado Pensaron en la batalla Para empezar con cuidado Alistando las metrallas Esperando caiga el rayo Su llegada fue aceptada Escuchándose un tornado Tres patrullas Tres patrullas destrozadas En el momento quedaron Le tuvieron buenas Si no en remolinos Cayeron Rodeando quince patrullas Que inmobiles se quedaron No tenían otra salida Y a la mafia se entregaron Y a nada le discutían Porque estaban bien rodeados Mataron al cabecilla Y a varios de ellos mandados A llevarle la noticia A la gente del estado Respétela Respétela Mi familia Y caminen con cuidado Soy uno más de la raza Que me la sigo rifando No se dice de que estado Ni que es lo que ando rolando Pero soy el efectivo Que ando las cargas cruzando Traigo mi pase sellado Para cruzar las fronteras Música Con mi retrato en mi lado Pasado la hora que yo quiera Y mis topos Barrenando Por debajo de la tierra Música Mis hombres por los ejidos Con mucha dedicación Parando el que va a rociar Llamado el fumigador Parándolos con billetes Que gana con su sudor Música Pilotos que se hacen vivos Y no entienden de razones Música Se les encuerdan los chinos Menudos sin pantalones A la K-47 No lo asustan los aviones Música Todo el que ande en el negocio El dedo le anda hormigueando Música El mundo lo ve chiquito Mejor lo le anden buscando La raza brava es con el No se a quien le están tirando Música Contrario de los mafiosos Dejen la llave jugar Política ya no quieren La bomba les va a estallar Ustedes al que trabajan Miseria le han de pagar Música 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 Música